Desde la cuna del Sombrero Pintado, bienvenidos a una nueva emisión de Actualidad Electoral. Conoceremos las historias de colaboradoras excepcionales que preservan las costumbres y tradiciones del pueblo coclesano. Esto y más desde el Festival Nacional del Sombrero Pintado. Acompáñanos. Hoy en Actualidad Electoral, conoceremos los avances de las tareas del Plagel de la Dirección Regional de la Provincia de Cocle. Carmen y Zayda son dos colaboradoras que resaltan nuestras tradiciones. Plagel avanza a paso firme y todo lo sucedido desde el décimo primer Festival del Sombrero Pintado. Con 42 años, en la institución, su historia de superación llena de orgullo a la familia del Tribunal Electoral de la Regional de Pernomé. Desde su ingreso a la institución en 1979, Zayda Rocha demostró su interés por aprender y salir adelante. Afrontando las vicisitudes de la vida, quedando huérfana de madre, nos cuenta cómo logró sacar adelante a sus siete hermanos. En el año 1981, me logran nombrar permanente en el distrito de Olá. Allí en ese distrito trabajé siete años permanente, siete años. Después, mi mamá, bueno, como mi mamá murió, me quedé responsable de todos mis hermanos. Fui mamá, papá y hermana para todos mis hermanos. Los quería y los eduqué. Entonces, logré con el jefe que me nombrara acá en Pernomé porque me salía más económico, más fácil, más... Bueno, para mí era más factible estar acá, conseguir un cuarto y me traje a todos mis hermanos y vivimos aquí en Pernomé. Zayda logra hacer un balance perfecto entre su amor por las artesanías, sin descuidar sus responsabilidades como colaboradora de la Oficina Regional de Pernomé. Nos cuenta que siempre busca apoyar en cuanto a las decoraciones y eventos patrios se refiere. Todos los años lo hago para adornar la oficina. En las fiestas patrias hay cuestiones de las banderolas, las banderas, las confecciono. Adornamos la oficina. Es más, hasta ahora mismo me he llevado mi máquina para aprovechar el tiempo allá que estoy libre, que ya termino de hacer mi trabajo. Empiezo a hacer esas coseras allá para ver cómo logramos adornar la oficina en las fiestas patrias. Y aunque fue corto el tiempo que compartió con su madre, fue ella quien le inculcó ese amor por preservar las costumbres y tradiciones de nuestro país. A mi mamá le gustaba mucho bordar. Y las pocas cosas que pude aprender porque la tuve corto tiempo. Mi mamá murió cuando yo tenía 19 años. Y entonces sentí que al morir mi mamá, esto era algo que me iba a ayudar a criar a mis hermanos bordando. Porque bordaba una sabanilla en una semana y la salía a vender. Y eso tenía un poquito más para ayudar con mis hermanas a la crianza. Hoy Zaira transmite lo aprendido a las futuras generaciones, siempre con amor, respeto y responsabilidad. Todo eso y yo siempre trataba, aprendan, aprendan. Y siento que los que me han puesto para que les enseñen, me siento que han aprendido bastante y se sienten bien con los que les he enseñado. Muchas veces traen un pedacito de tela para enseñarles a pegar un botón o a pegar un zíper. Y eso pues, yo siento que eso les va a servir a ellos también. O sea, yo siento que eso, no sé, es algo que, ¿cómo les explico? Que les va a servir a ellos, pues. Me sirve a mí y les va a servir a ellos. Comunicadores de Medcom son capacitados para ejercer el voto adelantado. Unos 40 colaboradores de la corporación Medcom, entre directivos, periodistas, productores, camarógrafos y editores, recibieron de parte del Tribunal Electoral una charla de instrucción sobre el funcionamiento, requisitos y cómo inscribirse en el registro de electores para el voto adelantado REBA. La jornada de capacitación fue dirigida por Héctor Ramea, responsable de la subcomisión de voto desde el exterior, quien explicó con detalle cómo el Código Electoral permite el voto adelantado sólo para el cargo de presidente de la República, a personas que por sus funciones laborales no podrán acudir a su centro de votación el 5 de mayo de 2024. Las personas que cumplen con los requisitos para el voto adelantado pueden inscribirse a través del centro de atención al usuario CAO y en el sitio web tribunalcontigo.com. Equipo de Plagel unido y preparado rumbo a la elección general del 5 de mayo de 2024. El Pleno del Tribunal Electoral se reunió con los responsables y corresponsables de las 35 comisiones de trabajo para evaluar el desarrollo del proceso electoral y coordinar acciones a futuro. Durante la reunión, los magistrados ratificaron que la institución está más unida que nunca, elaborando en equipo, comprometida con la ciudadanía y con el país, para celebrar el 5 de mayo unos comicios que sean modelo de una democracia pura y duradera. Y continuamos con más de Actualidad Electoral en este especial de la provincia de Cocle en el marco del Festival del Sombrero Pintado. Y hoy conversamos con el licenciado José Rito Quintero, él es el director regional de Registro Civil de la provincia de Cocle. Bienvenido licenciado. Muchas gracias, igualmente a ustedes bienvenido. Muchas gracias licenciado, por esta acogida que nos ha dado en la provincia. Y precisamente hablando del Festival del Sombrero Pintado, ¿cómo identifica este símbolo al coclesano? Bueno, miren, el sombrero pintado es un símbolo de la identidad panameña. Y es una tradición la confección del sombrero pintado en el distrito de la pintada de la provincia de Cocle, que tiene más de 200 años. Y por supuesto que esta fiesta identifica a todo el pueblo coclesano y por ende también al pueblo panameño en general. Así es, estas tradiciones, el esfuerzo que le pone el coclesano a realizar las distintas cantidades de sombreros pintados que ustedes hacen aquí en la provincia y pues también se trasladan al resto del país. ¿Cómo eso se traslada, todo ese esfuerzo, a la maquinaria laboral de aquí de la provincia? Bueno, Cocle es una provincia que posee una diversidad cultural y de tradiciones folclóricas que forman parte de su patrimonio cultural, como lo es la fabricación precisamente del sombrero pintado. Así, todos los coclesanos que forman parte de la maquinaria laboral se sienten motivados por todas esas tradiciones y realizan su trabajo con el amor en cada una de las tareas que se desempeñan en cada uno de los trabajos que realizan. Así es, licenciado, ya entrando en materia de elecciones, del trabajo que ha realizado la regional aquí en provincia, ¿cómo ha sido el desarrollo en la organización para los comicios del próximo 5 de mayo de 2024? Bueno, nosotros aquí en la provincia de Cocle hemos cumplido con todas las tareas que nos asignan el calendario electoral. Puedo poner como por ejemplo el cierre del padrón preliminar el 5 de enero de este año, la realización de cinco primarias de los partidos políticos y se finalizó con el proceso de recepción de firmas para las postulaciones de libre postulación. Así es. ¿Cuáles han sido esos retos a los que ustedes se han enfrentado en todo lo que ha sido la organización aquí en provincia? Bueno, debo decir que aquí en la provincia de Cocle tenemos un equipo con mucha experiencia y realmente hasta este momento no hemos encontrado un reto así que se sienta difícil, pues como un reto tal, pues como tal. Así que creo que tenemos un equipo bien preparado para esto. Y en el resto de los meses que quedan para las elecciones generales, ¿cuáles son esos pendientes, cuáles son esas tareas puntuales que quedan pendientes en la regional? Bueno, hay varias, por lo menos en este momento estamos en el periodo de que los partidos políticos tienen que hacer sus postulaciones. Tenemos que ahora en diciembre, el 31 de diciembre específicamente, se da la exclusión para el padrón electoral final. Luego, el 3 de febrero del próximo año, 2024, inicia el periodo de campaña y propaganda electoral que termina el jueves 2 de mayo. Y bueno, el 5 de febrero se publica el padrón electoral final. Usted es el encargado de reclutamiento aquí en la provincia. ¿Cómo va esa tarea en materia de reclutamiento? Bueno, el reclutamiento en la provincia de Cocle, hasta el momento, diría que es satisfactorio. Nosotros tenemos una meta de 3.195 miembros que debemos reclutar, valga la redundancia. Y eso incluye también a la reserva. Hasta el momento tenemos reclutado un total de 8.266 personas para miembros de MESA y de las otras corporaciones electorales. Es decir, que todas las tareas se están cumpliendo de acuerdo al calendario. Correcto, así mismo es. Muchísimas gracias, licenciado Rito, por estar aquí con nosotros en Actualidad Electoral y gracias por recibirnos aquí en la provincia de Cocle. Bueno, gracias a ustedes también por tomarnos en cuenta. Es la primera vez que vienen a hacernos una entrevista y ya saben de nuestro trabajo. Así es, continuaremos conociendo más de la provincia de Cocle, sus tradiciones, su gente y por supuesto compartiendo contigo desde el Festival del Sombrero Pintado. En el corazón de Panamá encontramos una provincia que deslumbra por su belleza natural y profundas raíces culturales. Cocle, tierrita de la sal y el azúcar, del sombrero pintado, la india dormida y el torito guapo. Ubicada en el suroeste del país, su nombre se origina del cacique Cocle, que dominaba la llanura central. Su capital es el distrito de Peno Anomé y se identifican con su poderosa cédula 2. Los coclesanos de espíritu luchador, esforzados, independientes y echados palante, han hecho de esta provincia un rinconcito donde se entrelaza lo moderno con las tradiciones, festivales, cultura, gastronomía, turismo y una increíble riqueza folclórica. Esta provincia esconde tesoros arqueológicos que hablan de su pasado ancestral. En el Parque Arqueológico de El Caño se revelan antiguos entierros precolombinos que revelan la rica historia indígena de la región. La sabiduría e historia que encierran la confección del sombrero pintado es reconocida a nivel nacional e internacionalmente, siendo esto un símbolo de identidad de nuestro país. Cocle, tierra de contrastes y gente trabajadora, crisol de tradiciones y costumbres, donde estamos orgullosos de la gran familia que compone la fuerza laboral de tan bella provincia. Tribunal Electoral celebra contigo el orgullo de ser panameño. Finalistas de Talempro conoce la importancia de la democracia. Los finalistas de Talempro visitaron la sede del Tribunal Electoral y conocieron las funciones que realiza la institución, además de hacer un recorrido por el Museo de la Cultura Democrática y la fábrica de documentos de identidad. El magistrado presidente, Alfredo Juncahuendejaque, resaltó importancia de la sana convivencia en redes a través del Pacto Ético Digital. Asimismo, el magistrado segundo vicepresidente, Luis A. Guerra Morales, comentó que a través de la educación se pueden lograr las metas y tener un mejor futuro. Conservar, promover nuestras costumbres y tradiciones a través de generaciones es el objetivo del Festival Nacional del Sombrero Pintado. Veamos todo lo que se ha preparado en esta concejada edición. La cultura es la memoria de un pueblo, es el modo de pensar y de vivir. Y aquí en el Distrito de La Pintada trabajan cada año para preservar nuestra cultura. Veamos todo lo que han preparado en este el décimo primer Festival del Sombrero Pintado. Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad. Ya desde hoy, 20 de octubre, viernes 20 de octubre estamos iniciando y vamos a tener más de 40 artesanos que van a estar aquí en la vereda artesanal desde nuestro Parque Central de La Pintada exhibiendo y teniendo a la venta este bello sombrero pintado que es una prenda de vestir y que la pintada representa la cuna del sombrero pintado y que goza de un reconocimiento como patrimonio y material de la humanidad. Vamos a tener una serie de presentaciones folclóricas, también bailes populares y por supuesto, lo más importante que es la apertura de lo que va a ser la vereda artesanal donde usted puede venir a visitar y encontrar ese tan preciado sombrero pintado. Los verdaderos protagonistas de este festival son nuestros artesanos y nuestras artesanas pintadeñas y por muchos años, cientos de años, pues, ellos han estado elaborando esta prenda de vestir que es el sustento diario, es a través de esta artesanía, de esta actividad desde el hogar que ellos pueden llevar el sustento a sus hogares, mandar a sus hijos a estudiar y por supuesto, que hacer una celebración o darles un agasajo a ellos a través de un festival creo que es lo más importante, así que eso es lo que ha motivado a cada año irnos esforzando un poquito más en poderle brindar a ellos, pues, este momento, esta celebración pero por supuesto que también a todos los panameños que visitan, que vengan a ver que hay un festival aquí en la pintada del pueblito más lindo de Panamá. Resaltar y promover al artesano a través de estas actividades nos llena de mucho orgullo y en nuestro recorrido nos encontramos con una pintadeña parte de la familia del Tribunal Electoral que nos abrió las puertas de su hogar para hablarnos sobre su tradición familiar Mi nombre es Carmen Chacón y soy funcionaria del Tribunal Electoral tengo 20 años de estar laborando aquí en la distrital La Pintada ¿Qué hace usted con este sendero? ¿De qué se encarga? Yo me encargo de hacer las trenzas, el tejido blanco eso es lo que yo me encargo de hacer, de ayudar a mi mamá a realizar esta labor porque esto es un trabajo de familia, no es que tú solo vas a hacer este trabajo este trabajo tiene que tener muchas manos para nosotros poder terminar un sombrero a la perfección y a tiempo porque esto lleva mucho tiempo. Desde los 7 años a mí me nació como esa inquietud de aprender porque a mí me gustaba mucho hacer las artesanías entonces vino mi mamá en unas vacaciones ella dijo que a los niños, o sea a los hijos de ella, lo que era mi hermana, mi hermano nos iban a enseñar a tejer entonces yo tenía 7 años, desde ese momento yo empecé a tejer la crineja blanca hay varios tipos de sombreros, hay sombreros para el campo la gente utiliza muchos sombreros para el campo como de trabajo para de trabajo, muchos lo utilizan para la agricultura, la ganadería entonces vienen los sombreros que son más finos entonces esos sombreros lo utilizan para presentaciones ya sea típicas para algún evento especial, boda, desfile, matrimonio para los jóvenes yo los inculco a que aprendan las actividades ya sea de sombrero, de pollera cosas que son tradicionales de nuestros pueblos que no se pierdan en las escuelas también que los maestros les enseñen estas tradiciones que son muy bonitas muy hermosas que para nosotros es un orgullo que tú confecciones un sombrero y que lo luzcas confecciones una pollera y que tú digas yo hice este trabajo y me siento satisfecha por haberlo logrado que bueno, así que muchísimas gracias licenciada Carmen por nuevamente poder abrirnos las puertas de su casa conocer su trabajo, su experiencia y que bueno que le deje ese mensaje a los jóvenes de que puedan aprender y enseñar, continuar con esa tradición muchísimas gracias nuevamente seguimos más con este programa de Actualidad Electoral mantén presente estas fechas celebramos nuestras fiestas patrias el próximo 3, 4, 5 y 10 de noviembre felicitamos al periodista en su día el próximo 13 de noviembre si estás por cumplir los 18 años entre el 1 de enero del 2024 y el 5 de mayo del 2024 recuerda hacer tu solicitud de cédula por adelantado tienes hasta el 30 de diciembre del 2023 para realizar la solicitud si vas a estar en el extranjero el día de la elección general o perteneces a alguno de estos estamentos o instituciones recuerda hacer la inscripción para voto adelantado en www.tribunalcontigo.com también está disponible la opción de inclusión de discapacidad tienes hasta el 15 de diciembre del 2023 para hacer ambas inscripciones despedimos este especial de la provincia de Cocles desde el decimoprimer festival del sombrero pintado recuerda que puedes apoyar el pacto ético digital ingresando a www.pactoeticodigital.com y si estás a conocer más de la información que se genera aquí en la Casa de la Democracia puedes ingresar en www.tribunal-electoral.gov.pa o puedes seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras como arrobatepanamá se despide de ustedes Kiperli González y Arideli Surtado no sin antes recordarles que esto es una producción de la Dirección de Comunicación del Tribunal Electoral nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!